Jordi Thompson y su futuro en el fútbol europeo. El delantero de Colo Colo ha captado la atención de varios clubes de primer nivel. Después de superar dificultades personales, su excelente desempeño en el equipo lo ha puesto en el radar de cuatro ligas europeas. Desde Italia, Holanda y Polonia han mostrado un gran interés en ficharlo y ahora se suma Portugal, con el grupo deportivo de Chávez buscando con fuerza su contratación. Pronto podría llegar una oferta concreta a las oficinas del club chileno por parte de uno de estos equipos europeos. ¿Qué te parece esta noticia? Déjanos tu comentario.